¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué pasa si amigos? Si ustedes no saben cómo agregar un servidor chicos Simplemente tendríamos que ir a jugar Acá tendríamos que ir a amigos Y acá como en esta computadora le tendríamos que dar click chicos IP simplemente estará apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente es vajentech.tk Y el por lo dejamos por defecto chicos Acá nosotros le vamos a poner pvp Skywars Tiene este servidor un montón de modalidades chicos Por ejemplo yo le voy a poner skywars 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 Ojo Skywars Chido Vale Puse skywars No sé wey Pero bueno Acá básicamente chicos nosotros sabríamos de que este típico bug Que tiene Minecraft chicos De que realmente cuesta un poquito de que aparezcan los servidores La neta No sé por qué Este es un servidor que tiene actualmente Minecraft Pero pues realmente a veces se soluciona A veces está bien A veces no funciona Realmente chicos está súper pero súper mega loco esto Pero igualmente nosotros tendríamos que acá podríamos ver Es un servidor bastante pequeño Realmente podríamos ver de que es 80 personas Si ustedes entran y a veces está lleno Pues no se preocupen chicos Pero realmente este servidor cuenta con faction creativo Un montón Ojo Esto no lo he visto en muchos servidores Pero cuenta con esta de Donde estás en la isla Simplemente tú estás solo en una isla Realmente esto está súper genial chicos Acá podríamos ver de que para registrarnos Slash register Register por ejemplo Acá register Y por ejemplo la contraseña Que en este caso yo voy a poner esta Porque igualmente no es una contraseña que yo voy a reutilizar A que voy a utilizar Porque realmente esta no es mi cuenta Acá básicamente Y ya nos dice que ya estamos totalmente registrados Bienvenidos Acá podríamos ver de que es creativo Acá podríamos ver survival Acá podríamos ver prison Realmente chicos está súper pero súper mega genial este servidor Acá no sé Este es PvP Realmente está súper genial chicos Acá podríamos ver de que En serio está súper genial Este servidor creo que merece la pena De que todos ustedes le vayan a dar una vueltecita Creo que ustedes le vayan a dar Digamos así como Wey vamos con mis amigos Vamos en serio Está súper genial La modalidad que a mí más me llamó la atención Es survival Y creativo Las modalidades que más me llamaron la atención Realmente son estas chicos Este Si no estoy mal Cuenta también con esta Con esta funcionalidad De que básicamente tendemos la isla No recuerdo actualmente como se llama Pero creo que se llamaba Nether No wey La verdad es que no recuerdo como se llama chicos Pero realmente IP Súper sencilla Rápida Estará apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye